Bueno, yo creo que a nivel popular ha clado muchísimo. Hay gente que dice, ¿cuál es la clave del proceso? La clave del proceso es la economía, la clave del proceso es el derecho a decidir. Yo creo que la clave del proceso es la dignidad. La gente está harta, está harta de que nos traten, de que nos traten. No puede ser ese el insulto permanente, la agresión, la amenaza permanente. Puede llegar a un punto en el que estás apto hasta que hemos llegado. Si no te van a tratar con normalidad, pues la agresión se acabó. Yo creo que la inmensa mayoría de la población pesa más el factor de dignidad que cualquier otro factor. Y hay un elemento muy clave que durante muchos años pensaron, alguna gente pensó, que la migración reciente española era una quinta columna que podían utilizar. Y no se dieron cuenta de que cuando esa gente vuelve a Extremadura los insultan igual. Y les llaman los catalanes y les insultan. Y bueno, y esto ha hecho, por ejemplo, esta es la única explicación de por qué en los barrios de la migración votan independencia. Porque están hartos también.